Sustos, momentos terroríficos, pesadillas inolvidables. Bienvenidos a este especial de Halloween. Señoras y señores, bienvenidos a este especial de Halloween. Hola a todos, muchachos, ¿cómo están? Tatiana, bienvenida a los pasos stream. Gracias por la invitación. Me encantan sus disfraces. ¿Sí, o qué? Me encantan sus disfraces. Tatiana, la nueva delantera de Liverpool. Sí, con todas. Tenemos un intento de Superman. Un intento de Clark Kent. Solo por las gafas. No es periodista. ¿Sí? No intenté, pero mira esto. ¿Qué pasa? Ajá. Arbitro, sí, sí, sí. Hay que mirar el bar, güey. Hájase respetar, sí, señor. ¿En serio que se va? No, no, no. Primera tarjeta maya. ¿Quién quiere ser árbitro en la vida? Claro. Entonces, sin árbitro no hay fútbol. Pero yo le digo una cosa, pagan muy bien, pagan muy bien el ser árbitro. Sí, pagan súper bien. Usted está queriendo decir algo de Daniel. Es que no llevamos ni un minuto de juego y ya entonces estás desatado con amarilla. Es que es un atrevido. Si fuese Osorio, si osorio estuviese aquí, ya te sacaría. Sí, exacto. El pecoso. Sí. Y la jugadora con amarilla de sale. Exactamente. ¿Así empezamos? No, estoy tranquila, estoy tranquila. Bueno. Señores, bienvenido a este especial de Halloween a todos los que nos ven entre los pasos stream. Nosotros queríamos darle este espacio a ustedes para poder disfrutar de esta fecha y también hablar un poco sobre lo que es en realidad el Halloween. Es momentos terroríficos, cosas que le dan susto a uno de solo pensarlo. Que no dan susto. No, 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 no. Pero no ha dicho nada. Manejalo, en serio. Manejalo, profe. Manejalo, profe. Ya solamente... Hablale, hablale. Ojo que ya llevas amarilla, filas. Hablale, hablale, hacete respetar. O sea, me pongo en modo árbitro de barrio, papi. Sí, sí, me pongo respetar. Sí. Me pongo en la escarapela, pita y me pongo como árbitro de barrio. Árbitro brasileño. En México, en México hablo de los mejores árbitros de barrio. No, allá en la costa, ¿no? Esos partidos que se... Sí. Lo peor de los árbitros es cuando tienen que pitar en un barrio. Eso es horrible. En un torneo de barrio. Ahí no tiene ningún tipo de garantía ni nada. Eso sí es de terror. No hay EPS, no hay EPS. Nada, nada. Hay que, vas a caer así y mirar hacia el público y dice... Y de la guarda, ¿no? No trajes las tarjetas. Como pasa en el fútbol colombiano. Pero bueno, muchachos, momentos de terror, de pánico, de susto, de pesadillas de nuestro fútbol colombiano. Primeramente de nuestra selección Colombia y ya después como en general. Así que, primero las damas. Sí, claro. Cada uno diga su momento así terrorífico. Pues para mí, uno de los momentos más difíciles que he movido con selección Colombia fue la no clasificación a Qatar. Para mí ese fue uno de los momentos más difíciles porque veníamos de clasificar de dos mundiales, ¿no? Es que es eso. Veníamos de hacer un gran papel en Brasil 2014. Posteriormente estaríamos nosotros participando en Rusia 2018 y se viene pues el debacle de Colombia al no clasificar a una cita orbital. Oigan. Yo recuerdo ese día en Venezuela y fue. Ah, pero yo solo recuerdo el 6-1 contra Ecuador. No, pero es terrible. Oigan, no estuviste en ese programa. Aquí estábamos el Fresh Kish y yo hablando. Pero decíamos como que usted creía que pronto. Ah, no, era el bol que no estaba. De que hubo completo de nuestro 10 contra Queiroz. Ah, por no haber jugado, por no haber estado. Sí. Sí, por supuesto. Pues que llega un técnico a sentar a un jugador que siempre le da todo por la camiseta. Y después hacen ese papelón con una generación de jóvenes que por ahora la sigue rompiendo. Estaba Incapié, estaba Moisés Caicedo, estaba Kendri Páez, me acuerdo. Bueno, creo que Kendri no hubo partido. Pero y llegan esos dos y ya se van para el fútbol europeo. O sea, esa generación de futbolistas ecuatorianos no era para ganar ese paseo, pero sí era para ganar el partido. Pues cierto, pero pues. Pero eso fue un paseo. Yo no creo que de pronto allí hubo algo contra el equipo. Yo también pienso lo mismo porque las anotaciones que hicieron Ospina. ¿Dónde están las evidencias? No, 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 no. No, no, no. En la red de las pruebas. Necesito ver en el bar realmente qué fue lo que pasó. Los audios del bar. Los audios del bar. Los audios de la final. No, esas eliminatorias no son buenas. Yo recuerdo que en casa Perú no deja sin mundial. Claro, y un gol que para mí pudo Ospina haber hecho un poco más. Por eso para mí más de terror no haber clasificado. Pero para mí de terror fue lo que hicieron los delanteros de Colombia. Eso sí de terror, da pánico, ¿no? Le dio pánico meter gol. Le dio miedo meter gol. Y eso sí fue de terror las que se comía. ¿Cinco partidos en hacer gol? ¿Dubán, Zapata, Rafael Santos Borrell? El que estuviera ahí era de terror realmente. Parecía un delantero que nos daba miedo o susto porque las más fáciles terminaban. Sí, no. No hagan ni susto. No hagan ni susto a la defensa. Era como ver el partido de John Córdoba en Bolivia, pero repetido cinco o seis veces más. No puede superarlo. Sí, a ninguno, a ninguno. Aquí ya sabes que tenemos problemas de superar. Dani, tenemos problemas de superar cosas. Ojo que esta semana hizo gol, hizo muy buen gol. John Córdoba. Pero en la liga que... Pero solamente es, estoy poniendo un ejemplo, para aterrizar a la gente, de que es como ver el partido de John Córdoba en Bolivia, pero repetido seis o siete veces. A mí eso me daría susto volver a verlo. Volver a vivir ese momento. O sea, que a los delanteros se les vuelva a cerrar. Uno o dos partidos, uno o dos partidos era entendible. Sí, pero cinco partidos y en hacer gol, oiga, da pánico. Yo creo que más terror hubiera sido clasificar al Mundial con ese juego. Hubiéramos hecho un papá de la mano. Hubiésemos hecho una pena ya en Catar. Y aparte de Catar. Pero hubiésemos seguido. No es lo mismo. Hubiésemos seguido. A mí no la clasificación te estaba dando ese plus. Claro, era la clasificación de selección Colombia que venía de hacer un gran Mundial 2014. Que para mí creo que difícilmente podríamos volver a superar esa participación de Colombia como se de Brasil que aún nosotros seguimos diciendo que era gol de Yepes. Sí. No, pues de terror entonces el comentario de Fresquette. Parece que hubiera celebrado el gol de Perú. Sí. ¿No? De terror tu comentario, te digo. Pues sí, vamos a hacer un papelón con el... O sea, celebré este gol de Perú. No, no lo celebré. Pero Perú también hizo un papelón yendo a jugarse el repechaje y perdiendo con Australia. O sea, ¿usted cree que hubiéramos hecho un Perú? No hubiéramos peor con Australia. Con ese nivel de juego hubiéramos hecho un Perú. Con Australia hubiésemos podido. Sí, yo también hubiésemos podido. Digamos que con otro contexto. Pero pues sí fue horrible. Horrible. Horrible esa eliminatoria. Es que la debacle de Colombia venía desde el Mundial del 2018. ¿Quién dijo que en el Mundial del 2018 jugamos bien? No. Clasificamos fue por Jerry Mina. En la fase de grupos fueron goles de cabeza. Los delanteros igual en un mal funcionamiento. James no jugaba porque estaba en la elección. Pero ganarle a los ingleses lo hubiésemos podido ganar. Si no hubiese sido por bata. ¿Te parecía...? Pero imagínese que con Inglaterra... Inglaterra. Exacto, hubo definición desde el punto penal. Con un gol al último minuto cuando no hicimos juego en todo el partido. Pero, ¿qué vale? Eso para no nos clasificamos. O sea, el mal funcionamiento de Colombia no venía desde el 2022. Eso viene desde mucho más atrás. Y para mí, la presentación en el Mundial del 2018 no fue bueno. Pero si estamos hablando del nivel de Colombia, pues ese nivel de Colombia hizo que un equipo como Inglaterra tuviera posibilidades. Realmente un equipo que jugaba igual a la par de la selección Colombia. Ese partido... Pero Inglaterra es un equipo de pecho frío. No, que fue con Croacia o con México. Contra Suecia. Contra Suecia. Oiga, también aburridorcísimo el partido. No, es que era una oportunidad única independientemente del nivel. Ningún equipo, de pronto, al otro lado. Al otro lado. Tenía más argentinos haciéndonos apoyo. Vuelvo y insisto. Sí, Maradona está apoyándonos, ¿no? Sí, por eso. Es que el nivel del Mundial... No, 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 no estaba en el más allá. No, 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 que ahora desde más allá... Hoy está cumpliendo el año, ¿no? Bueno, desde el día de grabación está cumpliendo el año. Exactamente. Pero yo sí creo que el Mundial de Rusia en el 2018 era un Mundial por lo menos para llegar a semifinales. Independientemente del nivel de Colombia. Sí, comenzaba el camino. Inglaterra, después contra Suecia. Sí, pero con eso hubiéramos podido pasar otros dos partidos. Hubiéramos podido llegar a semifinales perfectamente. ¿Y en Croacia? ¿A Croacia los acabamos? No. Sí, de qué creerlo. No, yo no creo. Croacia no. O al menos le hubiésemos hecho un partido bien bacán. De terror, la definición de penal de Carlos Baca. De Baca. Eso es de terror. Terrorífico. Oiga, pesadilla esto ya que han... Pero... Ni Fresque le pega así de balón. No, yo sí le pegó así. No, Fresque tiene una pinta de que define como un Harlan los penales. Oiga, sudamericano. Sí, un árbitro de Holanda ha sido una falta de respeto. ¿Cómo? Ah, vea. Respeta, si me puedes. Respeta. Latiana, buen ejemplo primero. Buen momento de terror no haber clasificado ese Mundial. Ver a... No, y además porque llegó un entrenador que siempre había anhelado estar en Selección Colombia como Reinaldo Rueda. Ese sí tiene pesadilla. Se preparó con el Barcelona en la masía. O sea, él no ha sido cualquier entrenador a nivel nacional. Pero desafortunadamente tomó, creo yo, un equipo demasiado, una selección demasiado rota. Donde ya había ciertas inconvenientes entre jugadores, cuerpo técnico, parte de dirigencial de Colombia. Y pues ahí Chupol, Vallecaucano, desafortunadamente. No, lo de Rueda fue terrible. De terror. Freddy Nestroza en un partido eliminatorio importante donde Colombia buscaba clasificar el Mundial. ¿Fue la solución? Freddy Nestroza. No la puedo superar tampoco. Freddy Nestroza de... Pero eso da terror y risa. Es como un chiste mal contado, ¿no? Pero tanto pedíamos que jugaran jugadores del fútbol colombiano. No, pero... No, no, pero lo pedíamos. No, no, pero lo pedíamos. No, no, pero es que... Llegó Rueda a hacer eso y luego lo criticamos por eso. Entonces, no sabemos lo que queremos. O sea, vos pensabas... No, 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 yo no convoco a nadie del fútbol colombiano. Minuto 90. Minuto 90. ¿Pensaste dos minutos 90? Freddy Nestroza va a entrar a hacer el gol de la clasificación al Mundial. No, por supuesto que no. Yo tampoco lo... Yo no los convoco, pero tanto se pidió... Lo que dice Freshcase... Tanto pidió el periodismo. Sí lo entiendo es de que el periodismo y la hinchada colombiana pide jugadores. Así que el hombre al final se dejó llevar porque pues... Se dejó llevar. ¿Se dejó llevar? Si viene a Van Vergara para la América en ese momento. ¿A quién? Para la selección colombiana. No, no, en América no se traje contra Duván, que es que está traumado por Duván. Pero Duván no quiere hogares en Junior. Oiga. Momentos de terror. Momentos de terror. A la hora de dar una entrevista hay que pensarla dos veces. Tienes miedo, ¿no? Tienes miedo por eso. Momentos de terror. Tienes ganar a rojo. Bueno, sigamos entonces, muchachos, Daniel. Usted es referee. Uy, a mí, la verdad, después de tantos años sin clasificar a un Mundial, sin, de mi parte, ¿no? Haber vivido lo que es clasificar a un Mundial. Uf, a mí me dio susto qué iba a pasar con Colombia sin Falcao. Cuando se lesiona Falcao me parece que fue un momento... Oiga, de pánico. Duro, de verdad. Porque era año de Mundial, año donde Falcao, pues, teníamos ese recuerdo de Chile, de la gran clasificatoria, de que era el mejor delantero del mundo, que en ese momento ya lo había ganado todo con Atlético de Madrid. Madrid decide irse al Mónaco en una decisión que, bueno, nadie entendió en su momento, pero respetable. No, y después de una entrevista, sí, como que aclararon cuál fue la situación de él. Fue como que él, según estoy mal, quiso darle una mano al equipo, ¿no? Como que era una venta, pues... Importante. Importante y él... Y fue un proyecto que intentó. Exacto, intentó. O sea, y si nos ponemos a ver los jugadores que tenía el Mónaco, incluso en la segunda fase de Falcao también, le tocó jugar con Mbappé, le tocó jugar con Bernardo Silva, que actualmente está en el Manchester City. Recuerdo que jugué con otro que no le fue bien en el Atlético de Madrid también, o sea, era un equipazo. O sea, el proyecto... Pero cuando... Claro, es que decidimos. Le iban a llamar los Galácticos. Pero desde Falcao empezó un Mónaco en reconstrucción, que hoy por hoy, veámoslo. O sea, el Mónaco le ganó el Barcelona en Champions League, discúlpame. O sea, el Mónaco está en los primeros puestos de clasificación en Champions. Está luchando por la League One. O sea, es un equipo que desde ahí empezó una construcción y un acceso bueno. Claro, que le entra Villene. Pero lo que yo siempre he hecho acá, o sea, a mí los clubes realmente no me importan. Me importa la selección colombiana. Lo que hagan en los clubes europeos, chévere, bacano, porque eso permite crecer. Pero sí, o sea, me parece que la decisión de irse al Mónaco y después con la lesión, creo que en su momento sí, claro, al final termina... Creo que mucha gente, más allá del momento que llegó Falcao, mucha gente terminó señalando igual a Falcao, diciendo, o sea, es que te fuiste a una liga, jugaste contra un equipo de tercera división, te lesionas así, una entrada terrible. Yo recuerdo esa época, pues, todavía estamos en el colegio, pero pues lo que uno caminaba en las calles y era el tema. Claro, la lesión de Falcao. Era lo único, la gente... Nadie... Y esa incertidumbre, esa fe, no, que ya ir a, yo no sé dónde, a recibir terapia, yo no sé cuánto, y una gente, ¿será que llega, Dios mío? Que hasta la salva amazónica. Y ya llegó un punto, ya llegó un punto en el que como que ya la gente estaba asimilando y ya había momentos de terror en el... Y ahora qué más. No, y ahorita qué. ¿Quién es el de los goles? ¿Quién ponemos? Ajá. Porque no había. No, no. Fue muy bien en ese momento. Uno no esperaba... Exacto. Era el pivot. La gente dice, ¿verdad qué? Teófilo le toca ahora asumir el papel de Falcao. Exactamente. O Jackson, que no, digamos que también es un delantero... Y le fue bien en el 2014. Entonces, o sea, a mí me parece que fue un momento duro para la selección en Colombia, que obviamente, pues, ya después todos saben lo que pasó, ¿no? Este señor, pues, vámonos, usted, quítese. Este señor de acá, la verdad, pues... La rompió, la rompió. Y creo que difícilmente podemos volver otra vez a tener un goleador de un mundial. Sí. Yo creo que lo he hecho de Colombia en 2014 ha sido épico. Sí, y sin duda ha sido el mejor mundial de todos por juego, por alegría, por fútbol, porque de verdad fue una selección. Por siete goles de Alemania a Brasil. Uy, esa sí fue mucha satisfacción. Celebre cada gol a Brasil. No saben la alegría. Sí, lo que fue, lo que fue ese mundial también fue como el pánico, ¿no? También. Lástima a la argentina en la pena. Esa tusa, ese guayabo. Sí. Aparte que el árbitro estaba cargado para ese día, ¿no? O sea, yo criticó a un colega, obviamente no se ve bien, pero... La verdad, sí, o sea, yo recuerdo que ese árbitro sí, o sea, Fernandinho estaba en ese momento en el medio campo. No recuerdo si era Fernandinho o Fernando, pero... Se cansó de pegar. Se cansó de pegarle a James, David Luiz también con créditos. Y ese vos patiños, ¿no? Sí, David Luiz. David Luiz, lo más grande que ha hecho en su carrera, lo mejor que ha hecho en esa carrera tan, pero tan mediática, pero también tan inflada. Ese, uno de los peores centrales que yo he visto para Brasil. Sí. Sin duda alguna, David Luiz, fue lo mejor que hizo en su carrera, eliminar, hacernos ese gol. Que no lo volvió a hacer en su carrera. Nunca, jamás en su vida. Pero que central hace goles así, o sea, yo no he visto centrales así. Lo que yo digo, voy a decir, va a ser duro, ¿qué Ospina hay qué? No, no llega nadie. No, 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 ya fue difícil. Ni Superman. No, Ospina no. Ospina. Pero vení. En serio David Luiz es malo. Pero era gol de Jefe. Pero era gol de Jefe. En serio David Luiz es malo, preguntan en el Chelsea quién es David Luiz. David Luiz es malo, no, malísimo. Preguntan en el Chelsea quién fue David Luiz. No, preguntan en el Chelsea quién fue Tiago Silva. Eso sí, pero en esa última. Pero no, 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 David Luiz. Es que, de hecho, hablando de Falca, hablando de ese mundial, te muestro, te muestro el video de la Supercopa Europea Atlético de Madrid contra Chelsea, David Luiz, el defensa del Chelsea. ¿Quieres te lo muestro ahorita para qué? Vámonos sin errores. Hay jugadores que son como... ¿Te rozamos el bar? No, yo entiendo a Fresh Cash, que hay jugadores que son como de seis meses. ¿Son inflados? No, o sea, que se le prende la lamparita y no la de Dinas. Preguntale al Kun Agüero cuál fue el central más difícil en la pluma. No, 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 tampoco exagere esa idea. Pero lo dijo el Kun Agüero, yo no me lo estoy inventando. David Luiz que va allá para la casa, ¿lo retiró Suárez? No. ¿A David Luiz lo termina de retirar Suárez? No, retira a todo el mundo, David Luiz. Es una defensa muy mala. No, David Luiz lo retira a Alemania, como retiran a Fernandinho, como retiran a Julio César, a Óscar, como retiraron a muchos, a Alemania, incluso Marcelo. Termina así, retiraba. Ah, sí, en Flamengo, sí, sí, es cierto. Pero, Tatiana, cuando lesionó a Falcao, ¿usted recuerda que en ese momento estaba desde su vida en eso? Estaba haciendo prácticas, ya estaba terminando clases de comunicación social, ya estaba haciendo las prácticas en aquel mundial y estaba en RCN justamente cuando dimos la noticia en los dueños del balón. Pero entonces, ¿sabes como en contexto universitario qué decía la gente? No, eso fue, paralizó a todo Colombia, paralizó a Colombia el momento de cuando se lesionó Falcao y no estará en el mundial, ese era el titular, Falcao no estará en el mundial. Y el presidente de Colombia me preocupa si la gente... Es que ese cuento no Colombia clasificaba al mundial, ese fue. Y con nuestra figura del momento. No, pero eso fue terrible. Eso fue un momento muy duro, la verdad, para todo el mundo. Oiga, si se acuerda del titular, Falcao García se rompe lo ligamento. No, no, los titulares. Todo el mundo fue una sensación horrible. Empezó a saber qué eran los ligamentos, de verdad. De verdad, ¿no? También ahí decía, ¿verdad? Bueno, y ligamentos, como así. De hecho, tanto los medios decían que no, que podía llegar al mundial. La lesión de ligamentos se saca toda una temporada. La gente, los medios decían, no, se opera y puede que llegue. Nunca llega, menos cuando pasa el mismo año. Cuando logran la clasificación en Colombia, no veníamos desde el mundial de Francia en 98. Colombia no había logrado clasificación. Dani no había nacido. Ah, Dani no había nacido. Era un baby. Yo tenía un año y nacido. Era un baby. No, usted todavía estaba... Yo ya estaba en fabricación. Si usted no sabe... Ese año estaban fabricando, pues. Ya, ajá. Entonces, no veníamos de una clasificación de Francia en 98. Y ahora, el gran exponente del fútbol en ese momento de selección Colombia era Falcao. Ah, qué raro. Era el reconocido a nivel internacional. Sí, fue terrible. Pero, ¿saben que fue lo más triste de eso? Sin duda, marcó un antes y un después. Recién había ganado el premio. Bueno, había salido a la foto. No, fue en 2012. ¿En 2012? Ah, con la foto con el Tigre? Sí, no, el de el once de al de FIFA. Ah, sí, no. En 2012. El único colombiano. Después del oro para el I. Exactamente, sí. Yo creo que más allá después de eso, porque Colombia supo suplir a Falcao en el mundial. A la perfección. Pekerman fue un genio. Para mí, es la carrera de Falcao. Sí, le cambió completamente. Ese fue un antes y un después. O sea, alcanzamos a ver una chispita en la segunda vuelta en el Mónaco, en Champions un poquitico. Ese partidazo frente al Manchester City, pero para mí, el peor momento, más allá de que Colombia no jugó con Falcao el mundial, fue que se acabó la carrera de Falcao. Sí. Eso para mí fue lo más triste. No volvió a ser el mismo. Pues veanlo ahora en Millonarios. No, que no ha podido. No, nunca más. Y no va a poder, difícilmente va a poder. No, la contra. Yo digo que fue la contratación superestrella de esta temporada. Imagínese. Sí, había mucha expectativa. No era Vidal. Ah, perdón, disculpadme, Rafael. No, pero, pero lo de Vidal fue humo. Solo fue humo. Réferi, por favor, roja. Ahora sí merece la roja. Ovaré, cagar. Ah, disculpadme. Momentos de terror. Creo que yo he visto un momento de terror. Sí, ya superemos. No, no. No hablemos de eso. No hablemos de River. No, más adelante, más adelante lo tocaremos, pero no en el instante. Sí, señores, Falcao, ese momento, buen ejemplo, Daniel, vivimos tiempos de pánico en ese momento. Y todo el mundo, abuelos, jóvenes y niños. Exactamente. Porque es que Colombia, recuerdo mucho que no había tenido un delantero tan referente. Habíamos también venido de... Ah, no era el mejor delantero del mundo. Ah, el mundo. Exacto. Y además porque veníamos de un Juan Pablo Ángel, ¿no? Que también le siguió costando con selección Colombia. Si un roda llega, que tampoco... Si hace rato no teníamos un delantero que pudiera ser referente. Como así, el pájaro carpintero. Amarilla, sí, amarilla, amarilla. Merecí la amarilla. Siempre les digo, cuiden la primera amarilla, muchachos, porque... Protégela. No, no puedes decir eso. Pero sí, hasta ya para cerrar también eso, hasta yo una vez escuché un análisis, algo así, es que hasta mejor que Falcao no se haya lesionado, que porque ya todo el mundo había ya hecho como el... Los planes para marcar a Falcao y que ya en su improvisación, Pekerman hizo de que ya la gente, las selecciones que nos enfrentamos, pues no vieran lo que era marcar Guateófilo o a Jackson Martínez, que estaba allí. Eso sí, ya es una cosa también... Esto no está raro, sino abajo de circo. Sí, ya. Pero mirete que... Era necesario tenerlo. Pero mirete que hablando tácticamente, Colombia en ese mundial empieza a trabajar algo que hasta el día de hoy sigue trabajando y es el enfoque en los laterales. Camilo Zúñiga y Pablo Armero en ese mundial. Qué pareja, figuras. Qué pareja de las laterales. Miñiga. De ahí, mírenlo ahora. O sea, Colombia empieza a utilizar mucho los laterales, empieza a utilizar ese esquema que utilizaban era en Europa principalmente y Colombia dice, no, hagámoslo nosotros también, potenciemos a Armero y a Zúñiga y desde ahí empezó un tramo. Yo no, la carrera de Armero y de Zúñiga fue una carrera, la verdad, bastante normal, pero, o sea, ¿armal? ¿Te parece? Zúñiga en Italia. En Italia. Pero mira, vos ves el historial de los dos y jugaron en Europa, se mantuvieron en lo alto y en grandes equipos. ¿Cuánto tiempo? Sí, no, muy poco, es verdad. Pero bueno. Camilo Zúñiga, eso estuvo en Aston Villa, luego en Napoli, en West Ham, luego en... Sí, pero no siendo brillante, o sea, la temporada más brillante fue en Napoli. ¿Llegó el sándalo? La temporada más brillante fue en Napoli. No, pero pues, o sea, a Europa llegó el Coco Perea, pues, o sea, no digamos. Ah, pues, o sea, no, no puede ser. ¿Van Bergar llegó a Europa? Llegó a México. Tranquilo, ¿no? Al menos pasó, pasó a... Tranquilo, tranquilo. A México. Es el World Day Junior, ¿no? Tranquilo. Con referencia a eso, ¿no? Oye, Berta, o sea, es cierto, o sea, no es que hayan tenido una carrera brillante. O sea, para nosotros... A mí el error de Zúñiga fue no haberse ido a la Juventus. No, y después se lesionó Pablo Armero al final, pues, pienso que tuvo una carrera en el Udinese. Sí, en el Udinese estable, pero de ahí para allá después ya... O sea, no... Pero, venga, digo, una cosa, un lateral, así como Polito Armero, no hemos vuelto a tener... Pero para la selección, para la selección. La carrera de ellos fue normal, pero para la selección fueron... El que tenía como chispas tal vez allí. Robinson, vení. O sea, ¿cómo así? No, Targeta Roja, sacale roja. Sí, sacale roja. ¿Te vas? Robinson, te me va. Robinson, te me va. Oh! Robinson, pero... Bueno, estamos hablando de Pablo Armero. Es en Brasil 2014, ¿no? El primer gol de Colombia en el 2014. ¿Quién a marca? Pablo Armero. Entre carambola, atropellado, no atropellado, por favor, por el mundo. ¿Qué es lo más importante que es? Hombre, gol. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Muy bien, correcto. Me gusta tu lenguaje. Tuvo su prime. Sí. El que tuvo ahí como chispas tal vez como para tener un buen atrevistro, ahí fue Fabra, que también era como que perfilaba allí. Interesante. Sí. Que en Rusia se lesiona y llega Mojica a debutar de esa manera. Yo digo que a veces Mojica intenta hacerlo de Pablito, pero no, no, no. No, allí es el que creemos, confiamos que puede. Juan Cabal. Sí, 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 ya está siendo tras titular en la Juve. Ese pelado puede ser allí nuestra acción y variante, atractiva e interesante. El fin de semana con el Inter jugó. Sí, seguimos con el terror. A ver, Juan, su momento terrorífico. Polémico. A ver, me encanta. Suave con nada para agarrar las tarjetas del profe por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. El 5-0 de Colombia Argentina para mí ha sido un antes y un después en la historia de la selección Colombia para mal. De terror. Sacársela, sacársela. Lo merece. El 5-0 de Colombia Argentina en el Monumental. Explícame, yo quiero escucharte. Primero. Eres una buena mujer. Es histórico. Sí, yo quiero escucharte. Lo he escuchado, sí. Primero fue histórico. Uf, claro, ganarle a Argentina. Además hubo baile, ¿no? Hubo baile. Hubo baile en la primera mitad. Cinco goles en un primer tiempo. Eso es de locos. Una selección que pintaron como campeona del mundo después de eso. Y ahí Colombia se infló de una manera que no supo cómo bajar de esas imen. Decir, no, pongamos los pies de la tierra. Y miremos que somos Colombia. ¿Qué pasa en el mundial al que clasifica después del 5-0? Usa 94. ¿Qué pasa? Sí, pero sí, nos mete la mano hasta Hagi. Pues Maradona dijo que era el campeón, ¿no? Era el campeón. Después de eso. ¿Qué le pasa a Colombia? Que era el preferido. Nada, papelón. Papelón. Y además, ¿qué pasa con Escobar? Ah. Muere, ¿no? Sí. Lo mata. Ahí empieza un antes y un después complejo por ese 5-0. No, no. Porque llegamos a la cima y perdemos un jugador. Y la historia queda manchada después de eso. Porque poco se habla de Escobar, pero pregunte por fuera del país. Y diga quién era Andrés Escobar. Y van a decir, en Colombia, donde el narcotráfico, la guerra, la cocaína, todo prima en ellos. Y desde ahí, la imagen de Colombia en el mundo exterior, después de eso también, nos deja manchada la historia. Y además de eso, consideramos que el triunfo más histórico de Colombia es ese 5-0 que no sirvió para nada. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿cuál ha sido el mejor momento en la historia de Colombia? Uy, el 5-0 Argentina. Porque no hay historia. No hemos podido superar ese episodio que fue un partido bueno que tuvo... Es como si le preguntaran a Ecuador, ¿cuál fue su momento más histórico? El 6-1 a Colombia. No, fue un partido más. Fue un partido de momento. Y nosotros no hemos podido superar eso. Tal vez sin un buen punto, y es del que si le preguntaran a Ecuador, ellos dirán otra opción. Y en otros, a veces sí nos quedamos como en eso. Nos quedamos ahí. Pero es que también es Argentina, ¿no? Es Argentina. Entonces el momento más histórico de Alemania fue meterle 7 a Brasil. No, pues no, porque es que ellos son campeones del mundo. Yo soy el rey. ¿Qué Argentina era? O sea, ¿cómo recuperar la historia? Estoy en pánico con ese momento. Pero vuelvo y te digo, ¿cómo le fue Argentina en ese mundial? Otra cosa es que haya manchado la historia de Brasil, pero que ese haya sido el resultado más importante de Alemania, pues no. Fue más importante haber conseguido el título mundial, que eso hace parte. Pero no, porque Alemania obviamente tiene otro tipo de historia que Colombia. Colombia no tiene una historia grande, no tiene una historia larga. Tenemos un título de Copa América ganado en nuestro país. ¿Y lo más histórico es un partido? Pues, hombre, de las pocas cosas históricas que tenemos en nuestro país, pues es ese. Hay que crearlas. Es la verdad. Hay que crearlas. Es la verdad que le íbamos a hacer. Pero nos quedamos mucho en eso. Nos quedamos ahí. ¿Eso hace cuánto fue? La historia es la historia. ¿Hace cuántos años fue? La historia es la historia y no la podemos borrar. No se puede borrar, pero pues hay que hacer cosas mejores. Escribir, por supuesto. Hay que reescribirlas, hacer cosas mejores. Hay que hacer. Estamos hablando a futuro, listo. Hay que hacer. Pero no la hemos hecho. Entonces, como no la hemos hecho, hay que resaltar los hechos históricos que ya pasaron. Ya pasaron. ¿Qué fue? Ganar la Copa América, meterle cinco a Argentina y eso no se puede borrar. Sencillo. Hace parte de la historia. ¿Por qué? Porque tenemos corta historia. ¿Pero qué pasa después de eso? O sea, no nos dimos cuenta que nos mataron a un futbolista. Nos mataron a un futbolista por creernos campeones del mundo. Pero ya eso es meterse sí. Eso ya es otro tema. El fútbol relaciona todo a ese entorno. Y las apuestas, el narcotráfico, vuelvo e insisto. Me escriben del VAR. Me escriben del VAR. Me dicen que ese partido de Argentina terminó 1-0 el primer tiempo. Pero ya los otros goles fueron el segundo. O sea, no nos fuimos desde el primer tiempo. Sí, sí. Viviendo goleadores. Pero vení. Listo. Y además veníamos de una era con un Pío Valderrama. ¿Qué opinas? Para mí ese ha sido de las elecciones. No la disfruté mucho, la verdad. ¿Pero para qué? Pero esa selección marcaba un ítem. Tenía un Pío Valderrama generando fútbol. El fútbol que siempre ha gustado. El Tino Asprilla. El finadito Freddy. Eusebio Rincón. Teníamos a un referente en zona defensiva, ¿no? Era una selección completa. Por eso. Por eso mismo entiendo lo que dice. Una selección que puso en el foco del fútbol a Colombia. Eso. Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que hemos siempre dicho en este espacio. ¿Y qué más? O sea, nos falta como... Pero sí, listo, listo. Para mí es más histórico. Listo. Haber metido así. Que nos metimos a una final de Copa América hace poquito. Que el 5-0. Yo entiendo lo que dice Daniel Pentez. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer cosas? ¿Cuánto nos va a costar? ¿10 años más? ¿20 años más? Yo no sé cuánto nos va a costar. Es el momento más histórico de Colombia. Es uno de los más históricos, claramente. Pero ahora te da terror pensar en eso. Pero es que recuerde cuál era la nómina de Argentina en ese momento. Sí. ¿Cuál era la nómina de Copa América? Exacto. Es que todo viene un intento. Por eso, pero te digo, ¿cómo le fue a Argentina en el Mundial? ¿Y cómo le fue a Colombia? O sea, la diferencia. O sea, ¿qué tanto le sirvió a Argentina ese 5-0 y qué tanto le sirvió a Colombia? A Colombia no le sirvió para nada. Le digo qué pasó en el Mundial. O sea, ¿a Colombia se le recuerda? ¿Saben por qué? Porque un niño llamado David Beckham le dio un paseo a la selección colombiana que venía de meterle 5 a Argentina. ¿Saben qué después hizo Argentina? Sacó a Inglaterra. No, fue en el 98. No fue en ese de Beckham. No, no fue en el de Beckham. Fue en el 98, papi. ¿Sí ven? Sacársela, sacársela. No fue en el de Beckham, sí, te me vas. Francia. Te me vas. Es el de Francia, el de 98. Sacársela. Te me vas. No fue en el de Estados Unidos. Te me vas. No. No me discutan más. No me discutan más, te me vas. Bueno, a Argentina le fue mejor en el Mundial. ¿Sí o no fue? Te me vas. ¿Es correcto? ¿Le fue mejor a Argentina en el Mundial? Sí, sí, claro. No, no. ¿Y qué sirvió para Colombia? No, no le fue bien a Argentina. ¿Y qué sirvió para Colombia? No le fue bien a Argentina. ¿No le fue bien a Argentina en ese Mundial? No, no. Una ronda de más. No, exactamente, no le fue bien. ¿Y a ti cómo le fue a Colombia? No, no le fue bien. O sea, para vos el momento más histórico sí es el 5-0. Argentina venía de un título del mundo, de un subcampeonato, de ser campeón de Copa América. ¿Y me vas a decir entonces que pasar una ronda más que Colombia es que le fue muy bien a Argentina? Pero es que nosotros le metimos 5. ¿Qué sirvió? Es que una cosa es el hecho histórico, que es meterle 5 a Argentina a otra cosa, ya es analizar lo que sucedió después. Pero como hecho histórico para Colombia, claro que lo sigue siendo. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque le metió 5 a una selección que venía así, en lo alto. No era una selección cualquiera, no era una selección menor. Venía bien. ¿Cuál era el referente argentino? Era el Simeone. No, pero era una selección. Era una selección. O sea, era una selección. Pero era Simeone el referente, ¿no? Era una selección que no debió pasar lo que pasó. Era el Cholo Simeone. Y para ellos fue una hecatombe. Exactamente. Entonces, como hecho histórico, es un hecho histórico para Colombia. Que otra cosa es que ese momento trajo otras cosas que no se supo manejar. Eso es diferente. Pero como hecho histórico, es un hecho histórico que no se puede borrar. Es que el terror es lo que trajo el acuerdo. Es que el terror es lo que trajo el acuerdo. Pero eso no fue. Es la mentalidad. Es ahí donde no fue. Es que el terror es lo que trajo el acuerdo. Y a mí me dañó también eso. Venga. Uy. Hicieron enojadas el partido que hace parte de esas elecciones. Él se enojó el partido. Por blasfemos. Porque él se jugó un partidazo. Por blasfemos. Venga, mire que Colombia eso parte con el grupo A, con Estados Unidos el local, con Rumania y con Suiza. Tampoco fue un grupo fácil. No fue un grupo fácil para la selección Colombia en aquel mundial de 94. Pero no veníamos de meterle cinco a Argentina. Pero mira, estábamos jugando con el local. Estás jugando con una Rumania y con una Suiza. O sea, eso. Y no veníamos de meterle cinco al mejor equipo del mundo. Y todos jugaban acá en Colombia. No, todos jugaban en Colombia. De pronto era el tío. El pie ya no estaba en Francia. No peleé. Todavía no estaba en Francia. En 98. En el ya había vuelto. Pero estamos hablando del 94, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. Bueno. Él está en su mejor época en el Deportivo Cali, si no es chingal. No. Él estaba en Medellín. En Medellín. Ahí entonces ya está el. Polémico. El comentario de Fresh Cash que le aterró. Se tiene pesadillas con ese 5.0. Ahora va a dejar la pesadilla a Daniel. Yo tengo pesadillas con fresqués. Está confundiendo épocas. Está como raro, pesadillas, sueños, tranquilo. Te le metiste hasta en el sueño. Me tocó ya echarte la roja. Tati, no, bienvenido. Mire lo que no me toca lidiar. Sí, sí, lo comprendo. Muere, muy bienvenida, Tati, aquí siempre. O sea, que amo en el mundo. Mi momento de pánico es reciente. Ya hemos hablado que a mí me cuesta superar las cosas rápidamente, pero yo creo que de lo que ha sido Selección Colombia, que yo haya visto desde el 97, que nací para acá, fue esa reciente final que perdimos con Argentina en la Copa América. Pienso eso y me da miedo. Miedo de que nos quede eso allí para siempre. Ahora, en esos partidos de eliminatorias, hemos visto pues como que esa alza de Colombia como que no nos pegó muy duro, pero es que yo recuerdo ese partido y de verdad me da miedo. Error. Me pongo triste. Por la mentalidad que todavía tenemos los colombianos. Sí, claro, porque es que fue un partido en el que es como que toda la alegría que tenía Colombia en ese momento, además de que estaba la expectativa, teníamos todo, teníamos la canción, teníamos los jugadores, teníamos la hinchada allá y simplemente les dio miedo, les dio miedo a los jugadores allá en, pero sirve que sea una final, no habían jugado finales. ¿Y de quién teníamos al frente o qué? Ah, pero había un primer tiempo por haberlo liquidado. No teníamos enfrente al que metimos 5-0. No, teníamos a la campeona, pero pues había. O sea, teníamos a la campeona del mundo, bicampeona. Sí, pero mira que los podíamos atacar. ¿Teníamos cómo ganar? Sí, obviamente. Pero también al frente teníamos un rival que sabe jugar finales. Evidentemente, una generación ya de trabajo, una generación ya consolidada, una generación que ya se conocían, una generación que evidentemente hasta sabe manejar mejor los recambios que nosotros. O sea, ya teníamos todo en contra también en ese partido. Muchos cosas en contra. Sí, la solución fue Borré. Cuando entró Borré, yo me muero. Eso sí es de terror. Es de terror. Cuando yo voy viendo el cambio, que Borré, Borré para poder entrar a empatar. ¿Y si empataba? Y si empataba, sí. No, pues lo mismo. Si Cuesta le hubiera levantado a Lautaro. Eso también. Una patadita de la buena suerte para Lautaro. Oiga, qué momento tan frío. Penales también perdíamos. Al frente. Penales también perdíamos. A Camilo Vargas yo le tenía fe en los finales. Sí, perdí el Divo. Pero es que estábamos enfrentándonos al Divo Martínez. Al Divo. Eso sí me daba terror. Eso sí me daba terror. ¿Al Divo en penales? Al Divo en penales, sí. En fase de 17, pero bueno. Un tipo que tiene un 45% de rendimiento en penales. Con Selección Colombia, ese es mi momento de pánico porque estoy de acuerdo con ustedes. ¿Te digo una cosa? Aunque también si hablamos del femenino, esa final que perdimos también del Mundial Sub-17 contra España. Contra España, donde también se tuvo muchas oportunidades de gol. Uy, sí, ese también era duro. No, por lo tanto de terror. No, porque, o sea... Primera vez que se llegaba. Sí, sí. Pero ya era... Para mí ya éramos. No, no. Pero España era duro. Contra España era duro. Pero llegábamos infladísimos también. Sí, pero España... Sí, pues España es donde están los balones de oro, pero igual... Esa selección era muy brava, la de España también. Era un reto difícil. Pero pues pensar en eso, igual no fue tan mal, ¿no? Fue 2-0 que perdimos. Pero mira, yo hiciste una cosa. 1-0. 1-0. La Copa América-Argentina no es buena. O sea, con Canadá, en fase de grupo, no juega bien el partido. Gana, pero no juega bien. Luego le vuelve a tocar. Y tampoco es que juegue un fútbol brillante. Pero está hablando de su país, ¿no? Tranquilo. Sí, no. Con Ecuador empatan y pasan en penales. Lo echan de la casa. Entonces, no, no, pero es que hay que ir a las cosas como son. No queremos ser responsables de eso. No lo queremos ser responsables y tampoco lo vamos a recibir en ningún lado. Y Colombia juega bien toda la Copa América. Entonces, Argentina no llega a la final jugando bien y Colombia llega a la final jugando bien. Vuelvo a insistir, ¿dónde queda la mentalidad? ¿Dónde quedó esa mentalidad del 5-0? ¿Me entiendes? No, a eso voy. Desde ahí, desde ahí es donde nosotros dimos. Ahí está entonces nuestros momentos terroríficos con Selección Colombia. Tal vez fútbol colombiano. Y no me van a poner esa canción de... Ya me da guayado, ¿no? Sí, ya, la canción de reencazo. Pero como estamos en época de Halloween que suene, ¿no? Sí, 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 eso sí, ya la canción de reencazo. Tiene miedo a todo el mundo de escuchar eso. A poner. Señores, momentos terroríficos en general del fútbol colombiano. Uy, cuando América se fue la B. Creo que paralizó a Colombia. Paralizó a Colombia. De miedo, ¿no? Da miedo. Sacá la tarjeta. Sacá la tarjeta. O sea, entraste con los taches arriba. ¿Te vas? Profe, pero... Profe, manejalo. Manejalo, profe. Porque entró con los taches arriba. Manejalo, manejalo. De una. Reis el bar. Cuando América es para la B. Reis el bar. De una. Bueno, esta vez no tan duro. Y como el señor de allá disfruta. Ah, no. Entonces no tan duro, no tan duro. Cuando América perdió finales de Copa Libertadores con River. Uf, también momentos de terror. Y hablando de eso, no venga. No, pero también te fuiste muy duro. La final de... Yo digo, la final de Deportivo Cali con Palmeiras. Uy, no. Era título ganable. Horrorífico. Ya estaba allí. Ya. Entraba campeones de América. Eso da pánico. Yo te digo otro momento de terror. Que queda con triunfo. Eso da pesadillas, claro. Yo te digo un terror que queda con triunfo. Que Once Calda ali era campeón de la Libertadores con ese fútbol tan horrible. A ver, Once Calda jugaba muy bien. Para lo que era Once Calda, obviamente. Sí, sí. Yo creo que Once Calda ganó. Era como de Boca. Para mí era como si Boca ganara la Copa Libertadores pasada. Puso a llorar a los argentinos. Totalmente. Puso a llorar a los argentinos. Aquí sin duda alguna, claro, momentos de terror en el fútbol colombiano. Qué más. Así que no, recuerda un momento feo. Uy, la ruada de prensa de Juan Vergara. Después de partida con Junior. Pero eso fue este fin de semana apenas. Le está dando con duro, ¿no? Pero no te pareció de terror, te pregunto como... No. ¿No? No. ¿Normal? No. Me preocupa es que los hinchas de América no sepan administrar una derrota. Eso sí. ¿Y que los jugadores son hinchas? Porque entonces ya no sirve, entonces ya que Dubán y Barrio se vayan... Yo sí pienso que hubo un pequeño destiempo en los comentarios. Sin duda, pero pues ya... ¿De terror o no? No, pero ¿sabes por qué? Porque Dubán pierde el penal y luego sale diciendo que es hinchas. Que es hinchas de Junior. Y los hinchas de Junior te quieren y salen en la cámara así. Yo pienso que se magnifican mucho las cosas y el hincha de América no puede caer en eso. Es un otro momento de terror del fútbol colombiano. Las canciones. Tal vez nosotros no lo sintamos mucho, pero pues también fue la final que pierde Junior, la sudamericana, también teniéndolo allí. Era un momento, era un buen momento para el Junior. Yo creo que para ellos es... Y yo creo que la última oportunidad para que un equipo colombiano de mucho tiempo vuelva a ganar un torneo internacional. Claro, aquí hay momentos de pánico. De pánico tenía a dejar la barrera. Mucho pánico. Dejarla, otro momento de pánico. De volver a pletar a Colombia. Otro momento de pánico reciente puede ser la llegada de Arturo Villar y Gareca a la América. No son hinchas de Junior. No, pero venían todos los equipos. De soltarlo, ¿no? Humo, humo. Todos los equipos venden humo. Yo me voy a ir un poco al pasado y también otro de esos momentos terroríficos fue cuando en pan se estaba entrenando el Deportivo Cali. Fallece Garepa, Gaviria y Giovanni. Ya 20 años de eso. Ya 20 años. Ese fue un momento. Un momento terrible, duro, doloroso porque estaban en pleno entreno. En esos días vi la, pues obviamente que fue la conmemoración de la fecha. Sí. Que primero el Cali no subió nada, que eso sí es de terror. De terror. Oiga, díganme que. No, eso es algo. De darle la mano, estamos de acuerdo. Sí, claro. Hay que conmemorarlos. No hubiera subido nada en redes sociales de ese momento que es para recorrer la neta. Y queremos hacer una invitación. Sí, eso es de tarjeta roja para los que manejan la red del Cali. Una invitación a nuestros colegas que hay que esforzarse un poco cuando se hace ese tipo de responsabilidades de los cargos. Se tienen que tomar la responsabilidad adecuada y menos el showcito y más el trabajito. Exactamente, pero por eso, el tema es que vi otra vez que pasaron en, como se registraron las noticias. Las noticias en ese momento y sobre todo pues obviamente que se terminó jugando la fecha días después. Fue muy duro, ¿no? Todos los, en todos los campos, Galván, por ejemplo, anotando gol con los Insecalda, levantando la camisa. El Guigo que ha compartido con ellos también en el Cali. Sí, eso fue un momento muy, muy duro. Muy duro para el fútbol colombiano. Y que a partir de ahí se crea la regla también de que cada vez que o estrés tronando o juega muy fuerte. Hoy en día lo vemos. Sí, hoy en día. El árbitro, de hecho, en Palmaseca pasó hace poco que era lluvia, lluvia, pero pip, pip, se para el partido. Que cuando escucha el primer rempálago, como dicen por ahí, se acaba el partido. Bueno, se suspende, se suspende, se tiene. ¿Saben qué otro fuerte? El avión del Chapecoense. Uy, eso fue muy duro. Sí. Ese es un momento de terror. Era un partido que se jugaba en Colombia. Que vivimos en Colombia por toda esa situación, ese contexto que vivieron en las montañas antioqueñas. Fue horrible escuchar esa caja negra, bueno, de lo que se logró sacar de allí. Esos audios también fueron, fue como, yo tengo otro, otro momento de terror también, pero ya más como hacia nuestra administración como fútbol colombiano. Ese partido de águilas por el COVID que jugaron con siete jugadores. ¿Y quién está el protagonista al otro lado? Boyacá, chico, qué raro, chico. Eso es un momento, eso es, eso es terrorífico. ¿Chico o chico? Dígalo como quiera, como ya me estás. Pero mira. Eso es un momento terrorífico. Y nos podemos ir a lo ahorita, a la épica. De que se vean ese tipo de situaciones, eso da pánico cualquiera, oiga, uno queda sin palabras, en serio. No, y lo que pasa ahorita, se jugó el partido y el otro día dijeron, no, perdieron 3-0. Eso me parece horrible, eso me parece horrible. Y créeme que el medio de Colombia estaba con Medellín, medio de Colombia estaba con Medellín en el partido. Claro, obviamente. De terror, de terror que chico digan nada. Y 3-0, bueno, es que por sí cuando hay W, el reglamento dice que el equipo gana tres goles por cero. Pero ahí es un papelón de la de mayor, papelón. Y mal porque jugó. O sea, tenemos unos dirigentes terroríficos, tenemos allí dirigiendo nuestro fútbol colombiano. ¿Sabe qué otro momento de terror? ¿Sabe qué otro momento de terror? Cuénteme. Cuando pagué los 12 mil pesos para la carnitización y no tengo ni carnet ni 12 mil pesos. Oiga, pague la economía. Pague muchas, de verdad, o sea. 12 mil pesos es de repente. Esa es la mayor estafa que yo he visto en Colombia. La mayor estafa. 12 mil pesos por 40 mil. O sea, eso ahí es un billetote. Eso fue una estafa, pero enorme. 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 Enorme, grandísima. O sea, ¿quién tiene el carnet? ¿Quién tiene el carnet? Nadie ya. ¿Quién tiene el carnet? Alguien que me diga. Eso fue una estafa. Y de frente, de frente robaron a todo el mundo. Porque es que no hay otra definición para que uno pague 12 mil pesos y no le entreguen nada. Y otras cosas de terror también del fútbol colombiano, algunas instalaciones de nuestros equipos profesionales. De terror, el estadio del Huila, por ejemplo. El estadio del Huila. Esa calle Luz. Los dueños la han metido a la mano, pero... Pero eso son cosas de pánico, ¿no? Sí, ya RIMAX en los camerinos. No, no, eso da asusto. Por detrás, la tela verde cuando llegan. Pone nervioso a cualquiera ver ese tipo de... No, los escenarios. De tipos de esos. Solo se vive en nuestro fútbol colombiano. La cancha de Tunja también. En Tunja. Esa grama da pánico. Hay una lesión o algo así. También, los escenarios del fútbol colombiano. Es mejor la cancha de Lolaya. Es mucho mejor escenario de la cancha de Lolaya. Mucho mejor. Y eso es que ya juegan fútbol profesional. Es mejor la cancha de La Troja. Uf, esa buena. Sí, esa buena. En Pance, allí en Jamundí, a eso. Exacto. Pero bueno, ese es nuestro fútbol colombiano. Muchachos, muchísimas gracias. ¿Qué tal? El especial de Halloween. Momentos aquí terroríficos. ¿Qué es? No, es de mi anime favorito. Es de Naruto. Otaku. Es de Naruto. Sí, soy un otaku futbolero. Me gusta. Está bien. Este es un personaje favorito de Itachi. ¿Se llama? ¿No has escuchado Bad Bunny? ¿Tiene que cantar Bad Bunny? Sí, exacto. Te quita ahí. Ajá. Ese es mi disfraz. ¿Le gusta a mí? ¿Le gusta a mí? Sí, sí. Está bonito. Está bonito. Muy original. ¿Puedo ir a pedir dulces? Mucho más creativo, sí. Sí, sí. Que aquí. Nuestro Superman. ¿Qué es? Intento. No. Pero esperate. ¿Vos te acordó Superman cuando estaba tranquilo en la oficina? Es un Superman de Soacha, paga. Bueno, y vos árbitro de qué? Arbitro propio. Toda la pinta. Ah, la pinta. El reloj. El spray. El spray también. Muy bien. Vino con todos los guetes. Tarjetas. De parte, los banderines, pero ese es de los que vio el Real Madrid de tanto fuera de lugar. Qué mejor fin de semana, claro. De terror. Bueno, y el terror también es el Balón de Oro, ¿no? De terror. No, no, no. De terror. Ese Balón de Oro. Eso sí fue un robo. Ese es un robo. Se salvó el fútbol. Se salvó el fútbol. ¿Qué ocurre? Se salvó el fútbol. Se salvó el fútbol. Es más, te lo digo. Entonces, ¿por qué no se lo dieron a Iniesta y a Xavi? Se salvó el fútbol, señores. Se salvó el fútbol, campeones del mundo. Campeones con Barcelona. Salvaron el fútbol. Decime la cosa, decime la cosa. ¿Dónde está la coherencia del fútbol? Pero es que estaban competiendo contra unas bestias que son uniones, Messi y Cristiano Ronaldo. Pero venían de ser campeones del mundo o venían de ser, habían ganado todo con el Barcelona. ¿Cuántas veces te hizo hacer para Rodri el asiento y decir, pregúntele a alguien no futbolero, pregúntele para él quién es Rodri. Nadie conoce a Rodri. Nadie. Nadie lo conoce. Y vos me vas a decir, la gente conoce a Vinicius. ¿Sí? ¿Por qué lo conocen? Por el fútbol, por los goles, por todo. Un no futbolero va a conocer, va a saber quién es Vinicius. A Vinicius. No por fútbol, por otros temas que no tienen nada que ver para que gane. Se está malando el autor de dos goles en dos finales de Champions. ¡Epa! ¿Listo? Y golazo. Vinicius Júnior. Como Rodri. Vinicius Júnior. Rodri marcaba uno la temporada pasada donde no gana balón de oro. Vinicius Júnior venía a marcarle uno al golesado. Vinicius Júnior tuvo una buena Champions. ¿Sí o qué? Bueno, ¿por qué no le dio el balón de oro a Carvajal? No fue figura en la liga, no total, a Carvajal. Carvajal era el indicado. Y también, campeón de Champions, campeón de una Copa, figura de Real Madrid. También, Carvajal. Carvajal era el indicado. Pero todos menos a Vinicius. ¿Cuálquiera? Es que yo tengo lío con Vinicius. ¡Lautaro también! Yo no tengo lío con Vinicius, pero Rodri. Pero Rodri. Rodri también tiene justificación. ¡No! Figura en Manchester City. No fue ni siquiera, no estuvo ni en el once ideal de la Premier League donde juega. No estuvo en el once ideal de la FIFA. Fue figura del Manchester City toda la temporada. Pero de la Premier no estuvo en el once ideal de la Premier League, no estuvo en el once ideal de la UEFA, no estuvo en el once ideal de la FIFA, de la Champions League. Ese es de los ladrones también, ¿por qué? Tranquilo. Este es el balón de oro, yo no estoy. Yo no tengo lío con Vinicius. Pero Rodri. ¿Ya te llegó el nick? Encuesta rápida. Aquí, mi señor Robinson, ¿quién vio? Robin, que conoce mucho. Cualquiera menos Rodri. ¿Cualquiera menos Rodri? ¿Yo? Sí, bueno, listo. Cualquiera menos Rodri, ahí está. ¿Carvajal? Vinicius, Carvajal. Cualquiera menos Rodri, también dice. ¿Quién? ¿Cualquiera? Exactamente, cualquiera. Como si le dieran plata, muchachos, ya superenlo. Ni que van a repetir el de Vinicius, calzones. Yo no podía, ahí sí me haría pesadillas. Terror saber de que Vinicius Jr. iba a caer con un balón de oro y no Neymar. Con eso es cierto. Es que uno se pone a mirar, uno se pone a mirar, de los brasileños, ¿quién ganó balón de oro antes de si lo hubiera ganado Vinicius? Cacá, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, y poner a Vinicius ahí. Claro, es que es una ofensa para el fútbol brasileño, está bien. Además de que eran jugadores muy buenos que podían tener como unas actitudes fuera de la cancha de Ronaldinho, pero dentro de la cancha eran unos señores, todos, los brasileños que han ganado balón de oro. A Vinicius le ha faltado un árbitro como yo. Dentro de la cancha eran todos unos señores, pero un señor que hace el ridículo, cada ocho días, cada quince días en cancha, quiere hacerse el sobrador, quiere hacerse no sé qué, no puede ganarse. De acuerdo. Es que ustedes entienden el contexto. Yo digo, cualquiera. El que no conoce el contexto, puede hablar lo que quiera de Vinicius. Independientemente de cualquiera. Ustedes no saben lo que se sufre de racismo en Brasil, que desde el 2018 haya llegado al Real Madrid, desde la presentación lo quemaron los medios de comunicación, todo el tiempo. Y ese malo que hace por fuera de la cancha, ustedes no saben las cantidades de fundaciones que tienen. Y es que fue un psicólogo, ¿no? Pero no sirve de nada si en la cancha vas actuando de esa manera. Si toda la vida te humillaron y luego te convertís en el mejor del mundo, yo también me burlo de todo. ¿Estás en tu casa? No, Vinicius. ¿Estás en tu casa? ¿Estás en el Bernabéu, en tu casa? ¿Has remontado un partido? ¿Con dudosas maneras de haber remontado esa temporada? Ah, ¿le parece dudosa la remontada? Tatea, no te quiero escuchar más. Todas. Todas. Todo lo del pobre Robo. No, pero es en la liga. El partido que iba perdiendo el Real, que al final terminaba con 4-2 ganando, con goles de Mbappé. Estás en casa. ¿Quién te está atacando? Nadie. Sos figura del partido. Has hecho un partidazo. Salís burlándote del juez porque está aumentando eso. ¿Qué actitudes son esas como jugadores? ¿Eh? Que aparecían. ¿Usted votó? ¿Usted votó? ¿Usted sabe cuál es la votación? Si yo no estoy de acuerdo con el juez, no me acuerdo. No. ¿Por qué? Porque la autoridad. Ríase de mí. No la autoridad en la cancha. Pero por eso vuelve de mí y se va. Claro que sí. Claro que no se puede porque es la autoridad en cancha. No puede hacer eso. Pero es que, o sea, ¿qué clase de fútbol estamos viendo últimamente? ¿Cómo así? Pues el que tiene que ser. El que tiene que ser porque la autoridad en la cancha. No, ¿estás de acuerdo con la norma que puso la Eurocopa? Que solamente habla el capitán. Y el resto está un partido así y todos calladitos. Totalmente de acuerdo. Yo como árbitro profesional aplaudo la norma. ¿Qué fútbol estamos viendo? Referí FIFA. Totalmente de acuerdo. Porque, vea, mire nomás el partido con Deportivo Cali. Listo, yo sé que fue polémico. Pero jugadores abrazando al árbitro, agarrándolo. Es que se ha perdido el respeto a la candidatura. Por jugadores como Vinicius. ¿Qué? Y sale en España. Bravo, Vinicius. Bravo. Balón de oro para Vinicius. Vinicius Junior, balón de oro. Sí, me parece triste que los españoles... Se pierde el respeto. De verdad, me parece triste que los españoles estén disfrutando, estén hablando más de que lo que no fue con Vinicius, que Rodri, un español... Que un español. Independientemente... Él lo va a Carvajal y nadie te aleja. Eso, Carvajal. Sí, Carvajal. Sí, Carvajal. Pues yo lo insisto. Totalmente de acuerdo. No tengo lío. Pero Rodri... Pero no, no, no. Exacto, Rodri hizo el gol en la final del título. Exacto, Carvajal. ¿Cuál es título? Es que si uno se pone a mirar, realmente alguien que haya marcado totalmente la diferencia, un jugador que haya marcado totalmente la diferencia en la temporada, que uno diga, es indiscutible el balón de oro, no lo hay. No, no va a ser el gol de títulos de la Nation League. En esa época de Cristiano y de Messi ya no lo hay. Corrijo. Sí, claro. Rodri creo que hace el gol de títulos de la Nation League. Bueno, y esa Nation League fue el año pasado, ¿cuándo fue eso? Igual. O sea, hay muchas cosas que... Dejémoslo allí, señor. Rodri sale en el primer tiempo. De la final de la Eurocopa lesionado. No, no, no. O sea, más fresquete, última advertencia. O sea, yo digo, si la Eurocopa les... Sí. No hizo el gol de la Nation League, de la Nation League. Por favor, por favor. Bueno, te digo, ya no más. Hablan del bar. Se me calma. O sea, última advertencia. Última advertencia. Nos van a poner... Pero vuelve y te digo, o sea, si valía tanto la Eurocopa, como todos están diciendo, que el balón de oro fue por Rodri, por la Eurocopa, dáselo a Carvajal, dáselo a la Minyamal. Totalmente advertencia. Para mí, el mejor jugador de la Eurocopa es la Minyamal. Carvajal. Carvajal es el campeón. O hace el Guadán y Olmos, que fue el goleador. Campeón y ganó todo con el Madrid. Todo menos Vinicius, pero bueno, señores. No, pero... Hasta aquí, que luego Tatiana me detiene. Eso es de terror. Me le da pesadillas ahorita en las noches. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pedir dulces, muchachos. De aquí salimos a pedir dulces. Claro. Así es. Los dulces, pero no los dulces del árbitro, ¿no? No, esos dulces. ¿No? ¿Y cuándo nos vemos? Señores, nos vemos. Recuerden que en vivo nos vemos en la siguiente fecha. Una doble fecha eliminatoria. Tenemos un partido bravo con Uruguay. Señores, solo tres puntos. Tenemos que dar tres puntos y ya nos metemos. Veremos, veremos. Tres puntos y ya nos metemos. Sí, Vielsa se mantiene. Nosotros le damos la carta de despedida a Vielsa. Ya, ya. Ahí nos vemos en vivo. Porque con Ecuador sí va a ser un duelo complicado. Vamos en vivo contra Uruguay. Y quiero que no nos agarra a las 3 de la tarde, sino a las 6. Y contra Ecuador. Y contra Ecuador a las 6. Contra Ecuador es un duelo difícil. Aquí en Barranquilla. Ese sí te cuento. Ahí nos veremos en vivo, pero entre los pasos de stream, como lo hemos hecho aquí, cada ocho días, dando... Cada viernes, dando catedral. Dándonos, sí, un poquito allí. Que yo no te quiero escuchar más, es que factos. Es profe, profe. Señores, muchísimas gracias. Venga, despido a cada uno. No, no, le dé la mano a este. Está muy bien, caballero. Mi Tatiana, bienvenida. Gracias por la invitación. La pasada muy rico. Sí, sí, estamos conectados en este caso. Nos vemos en una próxima ocasión. Aquí entra los pasos de stream. Señoras y señores, despido. Como es. Nos vemos muy pronto. La próxima semana y referí. Chao. Chao. Chao.